Y ahora vamos a atender a nuestra siguiente invitada del día de hoy y le vamos a dar la cordial bienvenida a Sandra Cañizares. Sandra es gerente de marca corporativa Comunicación y Sostenibilidad de Cervecería Nacional con quien vamos a hablar de un evento muy importante para los ecuatorianos. Estamos hablando de la segunda convención de emprendedores de cervecería nacional. Ahora nos vas a contar, Sandra, por qué se vuelve tan importante este evento, entendiendo que Ecuador lidera como el país, digamos, en un índice de mayor emprendimiento dentro de la región, dentro de América Latina. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias primero por el espacio. Así es, nosotros como Cervecería Nacional este año estamos realizando la segunda convención de emprendimiento. Este es el segundo año consecutivo en el que estamos apostando a poder apoyar a estos emprendedores, a estos microempresarios, que ahora, hoy por hoy, Cervecería Nacional ya tiene más de 150 mil en su línea y en su cadena de valor. Pero estas convenciones, además de beneficiar a estas personas que están dentro, que son nuestros clientes, también es abierto al público. Estos eventos serán en Quito y en Guayaquil, respectivamente, el 4 de julio y el 18 de julio, en los centros de exposiciones. Y precisamente entendemos que aquí nosotros, como ecuatorianos, tenemos en nuestro ADNS esas ganas de emprender, esas ganas de salir adelante. Y por eso también nosotros hemos preparado una agenda donde vamos a poderles ayudar y guiar para aquellas personas que no han emprendido puedan emprender y aquellos que ya tienen sus negocios puedan mejorar y puedan potenciar con aprendiendo talleres de finanzas. También van a tener charlas de manejo de redes sociales, que por hoy es muy importante. Y también vamos a tener la oportunidad de poder alentar a aquellos que ya son parte de nuestro programa y que se van a graduar la primera promoción del año 2023, más de 288 emprendedores. Y darles la bienvenida a más de 500 que se unen a este programa de emprendimiento. Increíble. Sandra, cuéntanos de dónde surge la necesidad, por qué Cervecería Nacional decide justamente apostar por los emprendedores. ¿Qué nos dicen las cifras al respecto? Porque de emprender a tener éxito y a sostener los negocios, los microemprendimientos, se vuelve un poco complejo, ¿no? No sé si por allí surge la necesidad del aporte empresarial de su parte. Sí, precisamente, a pesar de que somos el primer país con emprendimientos o emprendedores, también casi el 80% de estas personas que empiezan a emprender al segundo año o hasta su segundo año cierre. ¿Y por qué están cerrando? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Son básicamente necesidad de capacitación, manejo de inventarios, manejo de caja, cómo ellos pueden también potenciar su negocio. Falta, también tienen acceso de crédito con tasas buenas o convenientes. No tienen una conexión adecuada con empresas como pueden ser Cervecería Nacional u otras que son importantes al momento de tener un surtido correcto en su tienda. Y la infraestructura, desde temas de limpieza, cómo se ve bien, para generar tráfico adecuado. Entonces, estos pilares son importantísimos para nosotros y hemos detectado y hemos analizado a nivel, no solamente de acá de Ecuador, sino a nivel de región, qué es lo que está pasando con estos emprendedores. Y siendo nosotros, teniendo nosotros un impacto tan grande a nivel del país que, como les mencionaba, más de 150 mil tenderos, dueños de restaurantes, bares que ya trabajan con nosotros, nos vemos en la responsabilidad de poder apoyarlos y que esto no suceda, que estas tiendas y estos negocios no cierren a los dos años y no sean sostenibles en el tiempo. Por eso hemos creado una plataforma e-learning con contenido hecho exclusivamente y dedicado a estos emprendedores con el aval del TEC de Monterrey, que es una de las universidades más respetadas a nivel de América Latina. Entonces, una vez que terminan estos módulos, ellos reciben un título avalado por el TEC de Monterrey y eso es lo que va a pasar en estas convenciones que les vamos a dar ya este título a aquellas personas que ya han terminado, que empezaron en el año 2023 y van a recibir ya esta graduación significativa para ellos y empieza un nuevo ciclo con nuevos emprendedores. Increíble. O sea, más o menos está estimado que la capacitación dura aproximadamente un año, Sandra. Sí, tienen un año donde van, tienen un acompañamiento muy profundo y muy dedicado, presencial muchas veces. Cervecería tiene y dedica hacia estas personas. En paralelo también nosotros vamos gestionando, hemos creado un ecosistema de apoyo. En este caso, uno de nuestros aliados es Banco Pichincha, con D1 también, que nos ayuda a poder capacitarles en esta parte y en este manejo financiero que es súper importante y que sabemos que es un aliado muy importante para poder tener buenos resultados y que su crecimiento sea el adecuado. Los primeros emprendedores, las primeras personas, los primeros microempresarios que ya empezaron el año anterior y ya nosotros hemos analizado su comportamiento y sus ingresos sobre todo han crecido hasta el 30%, lo cual nos deja ver y nos hace saber que el programa está funcionando. Excelente. Muy bien. Ahora, Sandra, habrán emprendedores que dicen, bueno, ¿cómo puedo ser parte de este gran proyecto, de esta gran capacitación? Recuérdanos, entiendo que no tiene mayor costo para quienes formen parte, pero no sé si hay un tipo de proceso de inscripción, de capacitación o, digamos, de preselección para ser parte de los beneficiarios? No, precisamente lo que queremos es que todas las personas, cualquier persona que quiera emprender o que ya tiene un negocio y quiere aprender o tener un poquito más de conocimiento, pueda asistir a la convención, como les mencionaba, en Guayaquil, 4 de julio, este jueves, a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a estar ahí con una agenda que pueden, y les invito a visitar nuestras redes en Instagram, en Facebook, incluso en LinkedIn, pueden ver en la agenda de las charlas que vamos a tener durante todo el día. No tiene un costo, esto es abierto al público y en el Instagram está en el link de la video, tienen un formulario para poder registrarse, pero no es un requisito obligatorio. Pueden ir, cualquier persona que a pesar de que no se haya inscrito puede ir sin ningún costo. Fantástico, muy bien, excelente pues este trabajo de responsabilidad social que realiza Cervecería Nacional con su segunda convención de emprendedores. Seguramente usted que nos ve en casa dirá, yo voy a ir, no me lo puedo perder. Así que Sandra, queremos agradecerte la presencia del día de hoy y pues felicitarles también por esta excelente iniciativa de carácter social. Ha sido Sandra Cañizares, gerente de marca corporativa Comunicación y Sostenibilidad de Cervecería Nacional. Que tengas una gran semana. Gracias, igualmente. Buenos días. Y así nos vamos a ir a una pausa comercial para regresar con más novedades, como siempre en este día lunes, inicio de mes, en Este es tu casa. No se vaya. Gracias. 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 Gracias.